La tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego es el delito por el que más armas se ha incautado de enero a mayo de este año, según la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. En una presentación esta mañana, las autoridades informaron que en los primeros cinco meses del año han incautado 1,715 armas de fuego y de estas, 705 fueron decomisadas por la portación ilegal, mientras que 338 por el delito de homicidio y 6 por extorsión. Entre los decomisos hay revólveres, escopetas, fusiles, armas artesanales y carabinas. El año pasado, la policía registró la incautación de 2,111 armas de fuego, donde el 56% fue por la portación ilegal de estas, con reportes e imágenes de Enrique García para El Mundo SB, informó Iliana Cornejo.